Muy buenos días, muy buenos días a todos los que estamos aquí hoy día. Les agradecemos profundamente haberse tomado el tiempo de compartir en este momento con nuestros funcionarios que se acogen al Incentivo al Retiro. Y queremos agradecer antes que nada a quienes nos acompañan el día de hoy. Primero a nuestra directora subrogante, la doctora Tatiana Aldunate León, quien está en representación también de nuestro director. José Luis Moya, que por problemas de salud no nos ha podido acompañar, pero les manda sus más sinceros cariños y agradecimientos por todos estos años de trabajo. También queremos saludar a la subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas, Sandra Bustamante, al subdirector administrativo, el señor Juan Carlos Gac, nuestra subdirectora de Gestión del Cuidado, Elizabeth Ibarra, la subdirectora de Gestión del Usuario, Claudia Herrera, nuestro subdirector de Operaciones, Cristian Fuentes, nuestra gestora de Matronería, la señora Jenny Zárate, a todos los representantes de nuestras asociaciones gremiales, a FUMOC, a SENF, Asociación Histórica, FEDEPRUS, FENATBASE, FENATUNITARIA. También especialmente al equipo de calidad de vida laboral del Hospital Doctor Gustavo Frique, y especialmente a todos los funcionarios y funcionarias retirados, que hoy vamos a reconocer en esta ceremonia, y a sus familias que nos acompañan, así como a los jefes de servicio, supervisoras, compañeros de trabajo y amigos. Hoy nos hemos reunido para compartir con nuestros funcionarios y funcionarias, quienes han entregado un valioso legado al servicio público todos estos años. Para dar inicio a este evento, queremos dejar con ustedes a la directora subrogante del Hospital, Doctor Gustavo Frique, la doctora Tatiana Aldunate León. Me voy a salir del discurso para contarles lo que siento ahora en este minuto, y pedirles que cierren los ojos, miramos para el lado del hospital, a nuestro querido hospital Gustavo Frique, y subamos las escalas y recorremos cada una de las unidades de servicio, y veamos las caras que están hoy día sentadas acá, pero con delantal, uniforme, y compartiendo el día a día de años para atrás. Y yo creo que a todos se nos va a su nudo en la garganta, y recorre una lágrima en nuestros ojos, porque ustedes forman parte del presente, pasado y futuro, porque en el futuro están los que todavía seguimos, así que ahora parto con el discurso, pero tenía que hacer ese recuerdo con ustedes, y transportarnos al pasado, pero que estamos viviendo ahora el presente con ustedes acá. Autoridades presentes, señores del Consejo Directivo, dirigentes gremiales, jefes de servicios, unidades clínicas y administrativas, estimados funcionarios y funcionarias en retiro. A nombre de toda la comunidad hospitalaria, quiero primero pedir un gran aplauso para todos ustedes, funcionarias y funcionarias que se acogieron a retiro, tanto para quienes están hoy con nosotros, como quienes nos acompañan a la distancia. Hay muchos otros conocidos reunidos, mucha gente querida, sin la cual este hospital, y con ello me refiero a la institución más que un edificio, no sería uno de los centros de salud más complejos de todo el país. He tenido el privilegio de trabajar directamente con varios de ustedes en los diferentes roles que he desempeñado dentro del establecimiento. A nombre del hospital, me corresponde el honor de despedirlos, como se merecen, con el reconocimiento de la comunidad hospitalaria, a su compromiso y entrega. Esta es nuestra segunda ceremonia en el nuevo hospital, distinto al establecimiento que lo recibió cuando llegaron a trabajar y por el que se esforzaron tanto. Crisis, terremotos, tragedias, accidentes, proezas clínicas, desafíos, reformas, un sinfín de cambios que acompañan la vida en la salud pública. Y es el compromiso de las personas lo que hace que esta labor tenga, por sobre todo, mística, amor, entrega por una salud pública más digna y excelencia. En salud pública se sacrifica a la familia, a los amigos, se vive en turnos, en rotativas, de manera acelerada y entregada. Bueno, es eso lo que hoy queremos destacar, una entrega total, llena de cariño por las personas, los pacientes, los espacios donde transitamos a diario. Hoy estamos en una infraestructura nueva, moderna, amplia y luminosa. Pero esta también es su casa, esa que ayudaron a construir, a soñar, y que es parte de su legado. Para nosotros como funcionarios, y para todos los pacientes que pasan y pasarán por este hospital. Seguramente se les vienen muchos recuerdos, anécdotas, afectos, y han dejado atrás los malos ratos y los insabores, porque el tiempo los suaviza a todos. Pero estamos, y esperamos, que no nos olviden, como nosotros no los olvidaremos. Su experiencia, su consejo, su palabra de aliento, son parte de lo que somos hoy como comunidad. Les deseamos todo el éxito que emprendan fuera de este recinto. Tal vez, lo que no se pudo hacer por mucho tiempo, realizar un emprendimiento, hacer viajes, disfrutar a la familia. Y nuevamente, les damos las gracias de corazón por el ganar el camino que estamos recorriendo hoy a la luz de su ejemplo y su fortaleza como profesionales. Pero principalmente, como personas que son parte ya de nuestra historia. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Alunate sus palabras. Y queremos contarles que para este hospital es fundamental contribuir en la transición que significa para cada uno de nosotros terminar el ciclo de vida laboral y pasar a esta nueva etapa que es la etapa de jubilación. Pero el vínculo con el hospital no va a terminar. Lo sabemos todos, ¿cierto? Queda marcado en nuestros corazones, en nuestra manera de ser, en nuestras rutinas diarias, probablemente. Y de ahí que el reencuentro hoy día entre todos nosotros tenga gran importancia. Principalmente porque nuestros exfuncionarios, y debo decir exfuncionarios, la mayoría de ustedes, ¿no? Y funcionarias, exfuncionarias, nos visitan. Son nuestros invitados de honor el día de hoy. Y por eso le pedimos a una de ustedes que representara ese sentir con sus palabras el día de hoy. Así que vamos a invitar adelante a la señora Viviana Vasconé, Ávila, quien fue secretaria del Servicio de Medicina. y queremos darle un aplauso muy caluroso porque ella nos va a entregar unas palabras de representación de esta etapa que comienza. Viviana. Gracias. Buenos días. Doctora Aldunate, mi jefa por muchos años, sus directores, autoridades, compañeros, todos. En este día tan especial en que celebramos el día del hospital, me toca decir algunas palabras a los compañeros y compañeras que como yo nos acogimos al retiro voluntario. En mi experiencia, cuando tuve la fortuna de ingresar al hospital Gustavo Frique, era muy joven, con muchas ilusiones de ayudar a mi familia y aquí la construí. Me enamoré de mi labor, la que realizaba con mucho cariño y que sabiendo que desde mi posición el trabajar en un servicio clínico podía ayudar a los demás. En el camino, conocí a muchas compañeras con las que compartimos más. Por ejemplo, están las niñas de personal, las del SOMI, las del CAE, alimentación, la OIRS, el GRD, los servicios clínicos y por supuesto, mi querido servicio de medicina. los servicios fueron cambiando de nombre, fueron creciendo en personal y por lo que a veces era tan difícil encontrar un compañero antiguo en el casino del hospital. A mí me parecía así, tan lejano este momento del retiro, pero llegó y eme aquí. son muchos los que me acompañan en esta etapa y estoy segura que todos tienen la convicción de haber cumplido la tarea y misión que nos encomendaron. Ya pasaron los años y ahora es tiempo de iniciar una nueva carrera, una más tranquila, más pausada, con tiempo de disfrute con la familia, porque ahora somos los dueños de nuestro tiempo. Hoy nos alejamos, pero siempre recordaremos nuestros mejores momentos, los tristes también, los infaltables paros, los solidarios cuando alguno de nuestros compañeros necesitaba de la ayuda de la comunidad hospitalaria. Solo me queda agradecer de haber pertenecido a la fila del hospital doctor Gustavo Frique, a los compañeros que estuvieron, a los que permanecen, y mi reconocimiento a los que nos dejaron y que con su recuerdo iluminan el quehacer hospitalario. Mucha suerte y muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras de la señora Viviana en el día de hoy y para continuar les tenemos preparada una pequeña sorpresa con la Escuela Popular de Artes de Achupayas, el cual es un proyecto de 25 años ya de existencia y que se basa en dos pilares fundamentales. Una es la educación musical de calidad y también un proyecto importante de promoción social. Hoy día nos va a acompañar Luis Jaime, quien es estudiante de piano de esta escuela y ejecutará dos piezas para nosotros. Una para Elisa. Por favor, recibamos a Luis Jaime con un aplauso para darle ánimo y vida. Para Elisa de Ludwig van Beethoven y Vals en la menor de Frédéric Chopin lo dejamos para que pueda deleitarlos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Doña Beltrán Bernales, Doña Marlene Bernal Marzán y Doña Miriam Blanco Contreras, que yo no sé si vino el día de hoy, pero yo sé que todos la conocemos, así que si no está con nosotros, le mandamos un tremendo aplauso a la distancia. Yo me voy a tomar una licencia aprovechando que tengo el micrófono en mi poder en este momento y aprovecho la oportunidad de, muchos conocen el rol de comunicaciones, pero me ha tocado personalmente trabajar con muchos funcionarios en una larga, ya varios años de carrera, y la verdad es que uno se sorprende, primero de la cantidad de gente que conoce cuando camina por la calle, de verdad es una cosa impresionante, y del cariño que hay por este hospital, la mística, un sentimiento que de repente no deja que uno se vaya y a veces vuelven, hay uno ahí del grupo que lo sabe muy bien, así que yo quisiera manifestarles mi reconocimiento personal a cada uno de ustedes y agradecimiento porque no todo el mundo trabaja en el servicio público con la vocación que lo hacen los funcionarios de este hospital, así que nuevamente un aplauso para los compañeros. Gracias. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. En este momento, para proseguir, vamos a invitar a la señora Jenny Zárate, gestora de matronería, quien va a estar a cargo de entregar los siguientes galardones a nuestros compañeros de trabajo. Y, junto con ella, vamos a invitar a la señora Marlen Brante, a la señora Margarita Camus, a Pamela Casas Cordero, María Teresa Castillo Tirado, un aplauso para ellos, por favor, con todo nuestro entusiasmo, ¿no? Naya de Collao Olivares, la señora Naya de, por favor, adelante, y doña Doris Cordero Lueco. Otro grupo de mujeres nos tocó también compartir en este momento la entrega, así que queremos agradecerles especialmente por todo lo que significa ser funcionaria mujer en el servicio público. Muchos de nosotros hemos sido espectadores de muchos cambios. Creo que la señora Naya de y sus compañeras también han sido protagonistas de bastantes cambios en el establecimiento. Unidades que se crean, unidades que cambian, adaptaciones a las nuevas tecnologías, y ellas representan, en el fondo, toda una trayectoria alrededor de los desafíos que impone la salud pública. Así que, un aplauso importante para cada una de ustedes. A continuación, vamos a invitar adelante a la señora Magaly Córdoba Barra, la señora Libis Dadal, Casa Cordero, María Díaz Pérez, Carmen Escobar Salinas, Carmen Gallardo Campos, Fernanda González Carreti. Por favor, un aplauso para ellas. Gracias. Gracias. Me quiero referir brevemente a lo que decía la doctora Aldunate, que cuando uno pasa del tránsito del antiguo hospital al nuevo hospital, cambia la fisonomía, ¿cierto?, del edificio, pero las personas somos las que hacemos el establecimiento. Así que, en reconocimiento a eso, y junto con la entrega de estos galvanos, les queremos dar un aplauso muy caluroso y muy cariñoso a nuestras compañeras de trabajo. Señora Jenny, no se retire, por favor. Quédese conmigo. Vamos a llamar adelante a la señora Jacqueline Guerrero Guzmán, a la señora Clara Herrera Ferreira, a la señora Lucinda Herrera Piña, a doña Juana Herrera Llévenes, a doña Aida Yanquileo Garrido, y doña Marisol Mayoral Cortés. Por favor, que pasen adelante. A doña Marisol Mayoral Cortés. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Doña Verónica Olivares Olmos y Don Miguel Ángel Osorio Quijada. ¡Gracias! ¡Manuel! ¡Manuelita! ¡Gracias! 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 Creanme que para nosotros como establecimiento verlos así llenos de alegría, enfrentando nuevos desafíos es un momento sumamente hermoso y que esta ceremonia se ha hecho como un mucho cariño para cada uno de ustedes. Así que un fuerte aplauso para los compañeros que están hoy día con nosotros recibiendo sus galvanos. Y le agradecemos a la señora Jenny, que también nos acompañó durante cuatro grupos, así que no es menor. Ahora vamos a solicitar la ayuda de don Cristian Fuentes, quien es nuestro subdirector de operaciones, para hacer entrega de las siguientes distinciones. Y junto con él vamos a llamar a doña Rosa María Cabrera Stey, doña Erika Contreras Valencia, doña Jacqueline Valdés Fuentes, don Juan Roberto Lobos Cabrera, doña Mariela González Veneciano, y don Pedro Martand Gómez. Y en este grupo quiero destacar la labor que significa, además de ser un funcionario, ser un dirigente gremial, porque nos acompañan dos dirigentes gremiales en este grupo, todos nosotros tenemos ideas, visiones, y es importante que nuestros compañeros de trabajo nos representen de manera con fortaleza, con convicción y con vigor. Así que les queremos agradecer a cada uno de ellos por su labor durante todo este tiempo. Con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Una foto, por favor, y un gran aplauso para cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Le vamos a pedir a don Cristian que no se vaya, mientras llamamos a don Heriberto Miranda Ramírez, doña Nora Saravia Vichilá, doña Mónica Guajardo Fernández, doña Isolina Núñez Zubicueta. Gracias. 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 Quiero invitar ahora a la señora Claudia Herrera, subdirectora de gestión del usuario, para hacer entrega de los siguientes reconocimientos. Gracias. 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 Don Eugenio Retamales Guzmán y doña Meivi Riveros Martínez. Gracias. 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 Queremos agradecer a la señora Claudia y a nuestras compañeras de trabajo por su entrega, su vocación, su alegría, y que se vayan con un hermoso recuerdo. Y le agradecemos a la señora Claudia por su participación hoy día. Y ahora vamos a invitar a don Juan Carlos Gac, subdirector administrativo del establecimiento, para que nos ayude con la entrega de los galvanos, que a continuación vamos a facilitar. Don Juan Carlos. Gracias. Vamos a llamar a doña Pamela Rodríguez Hernández. Doña Jenny Rodríguez Román. Don Luis Rosas Montero. Doña Patricia Torres Cuevas. Don Roberto Valle Marchant. Doña Gloria Aravena Villegas. Doña Gloria Aravena Villegas. Si se pueden hacer un poco más allá para que quepan todos los compañeros y no se caigan, por favor. Un poquito más acá, por favor. Un poquito más acá, por favor. Que por favor, guarden un poquito de silencio para poder galardonar bien a los compañeros que están aquí adelante. Y destacar que para los compañeros que están acá arriba del podio, que esta es su casa y lo va a seguir siendo siempre. El hecho de que hoy día estemos regaloneándolos de alguna manera, con esta ceremonia hecha con mucho cariño, no significa que ustedes nos dejan, sino que todo lo contrario. Que nosotros hemos estado aprendiendo todos estos años del conocimiento de ustedes. Así que un gran aplauso para los compañeros que hoy día están aquí arriba recibiendo sus galvanos. Y le vamos a pedir a Juan Carlos que no se vaya, porque nos va a acompañar con el último grupo de galardonados. Y les queremos dar las gracias a ustedes. Queremos invitar a la señora María Pizarro Calderón. Doña Juana Úbeda Calderón. Doña Verónica Villegas Alléndez. Y Doña Gloria Aravena Villegas. Muchos compañeros hoy día que se acogían al sentido del retiro no pudieron asistir. Están en otras partes, de viaje, con otros compromisos. Así que queremos representar a través del aplauso y de esta ceremonia el cariño que les tenemos a todos ellos, ¿cierto? Y en especial a las compañeras que están adelante recibiendo su galvano en esta ceremonia. Y que son las últimas dos personas que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante para el hospital. Así que, Don Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a todos los que vinieron hoy día. Y la verdad es que hemos llegado al fin de la ceremonia. No sin decirles que desde sus distintos roles, todos ustedes, cada uno de ustedes, nos ha ido ayudando a forjar lo que es hoy día el hospital. Así que, un gran aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Lo merecemos. Y yo se lo... Se los entregamos de todo corazón en esta ceremonia hecha de manera muy sencilla, pero con mucho cariño. ¿Ya? Así que, esta es su casa. Bienvenidos. Y quedamos de encontrarnos en otro momento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aplausos. 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 ¡Gracias!